Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al especial de cincuenta mil suscriptores. Les voy a presentar un cincuenta cosas sobre mí. Primero quiero agradecerles a los cincuenta mil suscriptores que se han suscrito a Casa Deportes, que son parte de la comunidad de Casa Deportes. Es un honor, es un placer, es un sueño que esto esté sucediendo. Espero que disfruten las cosas sobre mí. No son las cosas más impactantes, no bese a Margot Robbie, nada por el estilo, ojalá fuera cierto, pero no, son cincuenta cosas sobre mí. Me llamo Carlos Reynoso, tengo veintiún años, soy de Guadalajara, México. Mi meta es dedicar mi vida a los deportes, que es algo que ya estoy haciendo, pero dedicarle mi vida ya sea como comentarista, periodista deportivo, o como un administrador en la parte de administración de equipos, ligas, de federaciones, esa es mi meta. Mi sueño es ser comentarista deportivo, periodista deportivo, pero enfocado en la narración de partidos de fútbol. También me gustaría de baloncesto o cualquier deporte que se me presente la oportunidad y que lo haga bien. Como muchos lales youtuberos ya lo sabrán, al equipo al que le soy fiel, estoy enamorado, soy hincha, es el Chelsea. Mi música o géneros preferidos son el rock, el punk y el metal. Al Frank Lampard, Didier Drogba, Alessandro Del Piero y Thierry Henry son los cuatro jugadores por los que yo me enamoré de este hermoso deporte. Mi hobby preferido, además de subir videos a YouTube, que más que un hobby se ha convertido en parte esencial de mi vida, es tocar la guitarra, antes tenía una guitarra acústica, pero la venía de decir que solo tengo dos guitarras eléctricas, una Epiphone Les Paul y una Jackson King V, o V. En mi vida he practicado fútbol, tenis, artes marciales mixtas y actualmente hago crossfit. Hace alrededor de 5 o 6 años surgió la propuesta de mi parte de ser luchador, sí, lucha libre. Le comenté esto a mi madre, me dijo, ok, investiga dónde puedes practicarlo. El único lugar en Guadalajara donde encontré era en Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena Coliseo, los que ubican aquí en Guadalajara o conocen la lucha libre. Estaba muy lejos de mi casa, muy retirado, mi madre me dijo que no y terminé practicando artes marciales mixtas alrededor de un año, un año y medio. Hablando del sueño que les comenté, uno de mis objetivos de ese sueño es trabajar en el extranjero. Mi preferencia sería en Inglaterra, diagonal Europa, pero también me gustaría estar en Estados Unidos como parte del crecimiento de la MLS u otros deportes. Mi luchador favorito de toda la vida, la razón por la que veo la WWE desde hace años es Edge, The Rated R Superstar. Uno de mis más grandes sueños que está relacionado con el más grande sueño que tengo es compartir una transmisión con mis dos grandes ídolos de la narración, Richard Ortiz y Andrés Agulla. Esto tal vez no me lo crean, pero es verdad, de niño me daban miedo los insectos, esto voy a decir, eso es normal Carlos, pero en particular yo le tenía mucho miedo a las mariposas. Roger Federer es uno de mis más grandes ídolos, no solo del deporte, sino como persona es un ejemplo a seguir para mí. Seguramente alguna vez lo he mencionado, pero durante gran parte de mi vida, creo que aproximadamente hasta los 13 o 14 años, yo era muy, muy gordo, de verdad, muy gordo. Y tengo una especie como de miedo o trauma de volver a estar gordo en lo que resta de mi vida. Una de las cosas que más me gusta hacer es pasar tiempo con mis amigos. Ustedes van a decir que esto es muy cliché, aunque es la verdad, a todos nos gusta pasar tiempo con nuestros amigos. Pero en el único lugar donde no me gusta pasar tiempo con mis amigos y normalmente cuando salen ellos a antros, discotecas o como tú lo llames, un bar, yo normalmente me rehuso a ir porque son lugares donde yo me siento de verdad muy, muy incómodo. Dos datos muy curiosos que tengo de la preparatoria es que uno, en la cápsula del tiempo de mi escuela, coloqué una portada de un videojuego de FIFA, probablemente más adelante les cuente cual sea. Y otra es que la primer palabra en mi anuario, donde sale mi foto, en mi descripción, dice Mouriñista. Mi comida favorita es el cereal. Sí, el cereal y específicamente uno que se vende aquí en Guadalajara, no sé si allá donde ustedes estén, el Special K de vainilla. Antes era el fitness de yogurt, pero ese lo dejaron de vender aquí en Guadalajara, así que pasó a ser el que lo extraño demasiado. En mi vida he tenido trabajo como empacador o serillito, también he sido mesero y algunos otros trabajos que me han facilitado, y no, bueno, no diría facilitar, pero que me han ayudado a sacar un poco de dinero. Mi serie favorita de televisión de todos los tiempos es una muy reciente y que está muy de moda, se llama Game of Thrones. Pero no es la única serie que considero mi favorita, porque hay una que ha marcado muchísimo mi forma de ser, mi forma de pensar o de hacer las bromas que yo hago, y son Los Simpsons. Mi libro favorito y que he leído alrededor de tres veces es Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Esta es muy complicada porque considero que yo tengo muchas películas favoritas, pero creo que la que más veces he visto y que más me gusta, al menos la ambientación o no sé cómo describirlo, pero siento magia al verla, es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Mi anime favorito se llama Full Metal Alchemist Brotherhood. Relacionado a este último dato, un domingo desde la mañana hasta la madrugada terminé de ver esa serie, no realmente verla toda en un día, pero fue como un maratón de todo un día de ver esa serie. Terminé a las cuatro de la mañana y en una parte muy especial, si has visto este anime, yo lloré como nunca he llorado en ninguna otra serie, película, libro. Volviendo a un tema relacionado con Los Simpsons que mencionaba, algo que me agradaba mucho de las caricaturas y que aún me agrada es el doblaje latino, me encanta. Tengo una mascota, es un perro y es raza Pug, son geniales los Pugs, son mis perros favoritos, y su nombre es Terry, ya sabrán por qué se llama así. Una de las cosas que más me encanta hacer en esta vida es manejar con la música a todo volumen. Bueno, no a todo volumen porque suena feo, pero sí muy fuerte. En el video de debut de Hincha TV me decían que era muy alto, nunca me habían visto parado en comparación a otra persona, pero no lo soy, mido unos 74 más bien, la otra persona que aparecía era un poco más baja que yo. En mi vida he tenido diferentes apodos, pero el que más me ha seguido toda mi vida es el que me puse yo mismo en la preparatoria y es puño, que es la parte corta de puño de hierro, pero se quedó como puño. No pregunten la historia que es muy tonta. En la preparatoria conseguí a más que amigos una familia que aún sigo frecuentando, obviamente cada vez es más complicado, pero me encanta estar con esa familia que hice en la preparatoria. Muchas personas cantan cuando están en la ducha, pero también aprovecho para preguntarles si ustedes hacen lo que yo hago, pero cuando me meto a bañar yo creo historias. Saben que a mí me encanta crear historias como lo pueden ver en el canal, pero por ejemplo, a veces soy un futbolista, y si no sé, meto gol en la final del Champions, soy el mejor jugador del mundo, a veces soy el mejor luchador del mundo, a veces soy tenista, a veces soy músico, cantante, un guitarrista de una banda de rock, sí, eso es lo que yo normalmente hago. No me gusta nada la playa, nada, nada, nada. De verdad, si me dan a escoger unas vacaciones todo pagado en la playa o unas vacaciones en mi casa, creo que prefiero estar en mi casa. Además de los deportes que les mencioné, también hubo un tiempo que yo estaba mucho en bicicleta y en patineta con uno de mis mejores amigos, por no llamarlo mi hermano, que ustedes ya lo deben conocer, lo he mencionado en otros videos, pero apestaba, era malísimo, de verdad malísimo. Estuve practicando alrededor de 6, 8 meses y nunca, 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 nunca pude hacer realmente ningún truco, ni un ollie, ni un, ¿cómo se llama? Pop Shop, algo así. Aquí voy a mezclar muchos de los deportes que a mí me gustan. Mi tenista preferido es Roger Federer. Mi equipo y jugador preferido en la NBA es Miami Heat y Duane Wade. Mi equipo preferido son los Auckland Raiders de la NFL. También me gustan muchísimo las artes marciales mixtas, lo decía ya, lo practicaba, la UFC, entre otros deportes. La música es una parte esencial de mi vida, como ya lo han visto alrededor de este 50 cosas sobre mí, pero creo que hay cuatro bandas que son las únicas bandas que podría considerar como mis bandas preferidas, que puedo escribir todas las canciones y no me canso de ninguna. Y son definitivamente Pink Floyd, Metallica, Rise Against y The Flatliners. Mi sueño de viaje, muchos tienen el sueño de viajar, pero mi sueño en los viajes sería conocer estadios o recintos deportivos, lugares icónicos para el deporte. A mí realmente no me importa mucho conocer el Big Ben, la Torre Eiffel o estos lugares que son como culturalmente muy importantes. Obviamente sí estaría padre, pero a mí si me irían a escoger entre conocer el Big Ben o un estadio de tercera división de Inglaterra, prefiero conocer mil veces el estadio de tercera división. Claro, mi sueño, Anfield, el mismo Wembley que ya fui, es un sueño cumplido, San Siro, el Olímpico de Roma, Celtic Park en Escocia, el Santiago Bernabéu, el Camp Nou. Eso sería fantástico hacer una serie de videos sobre eso, estaría increíble un tour mundial de estadios, de recintos deportivos. Mi videojuego preferido que no sea deportivo es definitivamente Fallout, ya sea Fallout 3, Fallout New Vegas o Fallout 4, e inclusive incluiría Skyrim. Mi animal preferido es el Koala. Obviamente sé hablar español, también hablo Business English como es conocido, hablo italiano, tengo un nivel de italiano avanzado y tengo también conocimientos en alemán, yo los diría como intermedio y actualmente estoy estudiando japonés, aunque solo me quedan un cuatrimestre y medio de estudiar japonés, así que no creo que llegue a un nivel intermedio, pero sí, cinco idiomas. Mi número favorito es el 19. Me gusta muchísimo el cine, en general me gustan las historias, como ya lo habrán notado, una historia bien contada para mí es de lo mejor que hay en el mundo y si lo logras hacer, para mí eres un genio, pero a mí me gustan también muchísimo, sobre todo específicamente en el cine, las películas que son tan malas, que son buenas. La mejor película basada en un cómic para mí no es Avengers, no es la Deadpool, no, 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 no es ninguna de esas, para mí es Dread 3D. Llevo años, y quiero decir años, que no tomo ni una sola gota de refresco. Relacionado al punto anterior, a mí me gusta llevar una vida saludable, evito la comida chatarra, acomodo el lugar y me encanta comer frutas, verduras, las proteínas, tenerlas bien cuidadas, lo mismo que los carbohidratos. En general, intento cuidar mi vida en ese aspecto. En ese mismo aspecto, yo me considero straight edge, nada de drogas, nada de alcohol, nada de ese tipo de cosas, straight edge. Un defecto que me ha caracterizado toda mi vida es que soy muy olvidadizo o despistado, podríamos decirlo también. El tipo de mujer, si lo podemos llamar así, que más me gusta son las pelirrojas, esas que tienen como pecas y todo eso, pero en pelirroja, en general, y con la piel así como muy blanquita, me encanta, me fascina, aunque claro, todas las mujeres son hermosas. Las personas que más me han marcado en la vida, como han escuchado en este 50 cosas sobre mí y otras que no he mencionado, son las personas apasionadas, que hacen lo que les gusta, porque es de verdad lo que más les gusta. Lo hacen con una pasión que tú la puedes ver, ya sea en la televisión o escucharla en una canción o donde sea. Tú puedes ver la pasión, el gusto, el amor que le imprime a su trabajo. Eso me inspira a mí a hacer lo mismo con mi trabajo. Y mi sueño, mi meta, es que logre hacer eso con alguno de ustedes o con cualquier persona. Y por último, CASE Deportes es una de las cosas más fenomenales que me ha ocurrido en la vida. Conocer a muchos de ustedes, hablar, interactuar, que ustedes vean el contenido, que les alegra, aunque sé 10, 15 minutos que dure el video, que aprendan algo de él. Ese es el objetivo de CASE Deportes. Realmente yo no quiero ser una celebridad de YouTube, que no creo que lo sea. A mí lo que me importa es ver día a día sus comentarios. Me gustó mucho este aspecto. Aprendí esto, no sabía esto. O que ustedes me ayuden a aprender a mí, a revisar algunos detalles, datos, historias, recomendaciones. Para mí CASE Deportes, repito, es una comunidad. Me encanta. Estoy muy contento. Yo hoy en día, si fuera por mí, espero y deseo que nunca se acabe esto en toda mi vida. Así esté trabajando en los medios o en lo que sea que les haya comentado. Que CASE Deportes continúe con el contenido nuevo. Obviamente cabe renovándonos, no ser siempre lo mismo. Porque me imagino, 20 años de siempre lo mismo. No creo que a muchos de ustedes les gustaría. Pero eso me encanta. Estoy agradecido de haber iniciado este proyecto hace 3 años. Y es un sueño hecho realidad esto que está sucediendo. Habiendo dicho esto, muchas gracias. Eso es Toño. A todos los 50 mil y cachito más que se han suscrito al canal, que siguen a los proyectos, que me apoyan en todo lo que hago. O están interesados al menos. Eso me alegra, me motiva a seguir. Es algo maravilloso encontrar personas como las he encontrado aquí. Y repito, eso fue Toño por este video. Muchas gracias. Ya sabes qué hacer si te gustó. Los likes siempre son bien recibidos y me ayudan muchísimo. Los comentarios siempre son recibidos. Los leo todos y me ayudan aún más. Muchísimas gracias a todos los 50 mil leales youtuberos. pushkc, hashtag pushkc, hashtag los 50 mil de case. Las redes sociales en la descripción del video. Si me quieren seguir en Twitter, en Facebook, ahí siempre van a aparecer también el calendario de los videos. Y no olviden comer frutas y verduras. ¡Ay, nos olemos!